... ...bueno pues este es el cantante de Heaten... ...un grupo en el que toca la guitarra nuestro próximo entrevistado... ...en este informativo vamos a charlar con él y vamos a hablar... ...de un tema además que le dedicó a Francisco Javier Hernández Larrea... ...más conocido como Bonnie... ...el miembro de barricada falleció hace un año y medio... ...de esto y de otros asuntos vamos a hablar con nuestro entrevistado... ...con Johnny Lorca. Vamos a conocer a este guitarrista de la tierra que tiene muchas facetas... ...ahora lo verán, Johnny Lorca bienvenido, buenas noches. Muy buenas Luis. Hablábamos de ese tema que le dedicó a Bonnie... ...¿le marcó mucho, le influyó mucho Bonnie como músico a usted? A mí sí, a mí muchísimo, esa barrigada para mí ha sido el grupo... ...fetiche, español, un tabarón rojo, asfalto, topo... ...otras cosías y más... ...pero barrigada mucho y la voz del Bonnie fue como mi... ...se agarra, ¿no? Sí. Es eso. ¿Cuándo empezó usted a tocar la guitarra? Yo empecé a tocar con unos nueve años o por ahí... ...y fue de coña, fue porque mi hermano tenía una guitarra y yo decía... ...joder, esto suena, ¿no? Y la cogí y empecé a tocar con nueve o diez años... ...me saqué todos los temas de Mayden... ...y ahí empezó todo, hasta que ya llegó Van Halen y todo eso... ...y muy bien, pues toda la vida con la guitarra. De oído. Y espero que sí. De oído y de práctica. Sí, bueno, a ver, después esto es como todo, al principio sí... ...pero después tienes que ponerte, sentarte, estudiar, dar clases... ...y hacerlo bien, que no todo es ser un salvaje de la vida. Dar clases, una de las facetas suyas que comentamos es la de dar clases, ¿no? La de ser profesor. ¿Sigue dando clases a...? No me refería a recibirlas, pero sí, claro. Sí, sí, lo sé, lo sé. Sigo ahí, sigo dándole clase a quien quiera, a quien de verdad esté interesado en tocar la guitarra... ...y sobre todo, enfocado al rock, ¿no? Que no se pierda, que está en unos momentos... ...pues está como en el mar menor. Oye, ¿qué tal los alumnos? Imagino que será una satisfacción ver cómo van aprendiendo, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando hay algún chaval ahí que despunta, que te hace una banda, que te hace un disco. Gente joven que, joder, que tiene la misma ilusión que tú dices... ¡Uf! Que... Satisfecho te quedas, ¿no? Claro. Esta que está sonando es la canción que comentábamos, la que le dedico al miembro de barricada fallecido. Venga, a ver si nuestro realizador, a ver si Fernando la puede subir un poquito. ¿Cómo se aprende a tocar la guitarra? Nos lo acaba de ya deslizar, pero ¿qué consejo le daría a quienes nos están viendo ahora mismo y dicen... Oye, pues me gustaría aprender a tocar la guitarra. Si el corazón te lo pide, adelante. No hay que forzar nada, muchas veces, a lo mejor no la guitarra es el instrumento que estás buscando, a lo mejor es un bajo, pero las cosas que la hagas de corazón. Estamos en unos momentos muy difíciles, de mucha red social, todo muy efímero y creo que es necesario que todo esto se haga a fuego lento y sobre todo con mucha ilusión. Como solista, usted acaba de publicar una canción en redes sociales, la hemos visto, tiene también un disco publicado. Alterna esta faceta como solista con la de miembro de, iba a decir, de un grupo, de más de un grupo, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo de Heaten, le conocemos como guitarrista de Heaten. Hombre, Heaten es mi niña bonita, ¿no? Es la banda que me ha dado la oportunidad de ser músico, de ser músico y de descubrir otros países, que eso también puede ser músico de tu casa, ¿no? Pero en este caso me abrieron, bueno, me abrió la puerta al grupo, ¿no? De conocer el mundo, de estuvimos en Japón, debemos estar en tu Europa y quieras que no, es el fuego ese interno que tienes que te empuja a hacer una carrera en solitario porque, tío, al final, ahí llego, hay ganas de hacer cosas, hay ganas de hacer canciones y hay. ¿Su futuro, entonces, está en esa doble vertiente, solista? Bueno, yo en solitario siempre he dicho que es una cosa, es mía, yo puedo tirarme 10 años sin hacer un disco, no creo que pase, pero no pasa nada. Yo tengo otras cosas que contar, que en este caso, pues, Heaten, creo que es la banda por la que dije que lo iba a apostar todo y lo he apostado todo, hasta mi casa, o sea, no tengo nada. Imagino que estarán deseando tocar en Cartagena, que tocan en el Rock Imperium Festival, el viernes 24, además es que es el último concierto del día, ese viernes 24, a la 1 y 10 de la madrugada, en el escenario este que se va a instalar en el puerto, ¿no? O sea, va a quedar, yo creo que va a quedar bastante bonito. Hombre, pues, siempre es un placer, ¿no?, tocar en un gran festival, compartiendo cartel con mis ídolos de siempre, es un Europe y White Snake, y, bueno, y Scorpion, y Takwai, y un montón de gente que pasa por ahí, y siempre es un placer, ¿no?, enorme. Y, ¿qué están preparando?, ¿cómo tienen pensado? Pues, tenemos una escenografía muy chula, que no voy a decir nada, porque quiero que sea una sorpresa para el público heavy, pero que hay que dar un salto, y creo que hemos dado un salto de actitud y de escenario, de pintas, y el rock and roll es muy pintoso, ¿no?, Totalmente, y otra faceta, la de productor, ¿verdad?, ha trabajado, ha colaborado con un nuevo grupo, del que pusimos aquí hace poco su videoclip, disyuntiva, se llama, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues, Rudolf, que es mi pequeño padawan, ahí el tío me vino con unas canciones, unas nueve canciones, de un proyecto muy loco, muy extraño y muy chulo a la vez, de cuando eran, iba a decir que eran críos, pero claro, ahora es que tienen 18 años, pues yo no sé cuándo lo compondrían, pero la cosa es que me aparecieron con el tema, y dije, bueno, pues vamos allá, y suena, suena. Y ahí están sonando, son estos precisamente de los que hablamos. Venga, Fernando, vamos a escucharlo un poquillo. Son el relevo generacional, aunque usted tiene 28 años, pero ya son relevo generacional, ¿no? Hombre, claro, si ya han pasado 10 años, ya, es un orgullo para mí que hayan chavales que, joder, que en cierto modo han sido su ídolo, ¿no?, o te tienen en ese alto estima que, joder, macho, cuando te vienen ahí con un disco así, o cuando el disco suena así porque ha habido sinergia entre los dos, si no, nunca hubiera sonado, porque yo es el primer disco que hago, no soy productor en sí, he producido esto, pero no soy un productor, ni mucho menos, pero, joder, cuando te sale una cosa así de bonita y de, con tanto, con tanta sinceridad, bueno, eso no está pagado. Oye, ¿y se puede vivir de la música? ¿Eso es sincero? No. No se puede, ¿verdad?, los tiempos que corren. Se puede sobrevivir con la música, pero vivir así como tal, por lo menos yo no me lo he encontrado. Conozco a gente que sí, pero cada vez somos menos. Y tiene que ser al contrario, cada vez tiene que ser más, y esto tiene que ser, esto es reivindicación, ¿no?, o sea, tiene que ser, joder, ¿por qué ya no hay, por qué no tenemos otra etapa dorada? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya se ha quedado en los 80, tío, ya estamos en el 2022. Yo ya escuchaba esto en el 2010, cuando empecé a girar, o a salir por los escenarios, ¿no?, por los bares. Ya escuchaba que los 80, sí, 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 pero es que ahora estamos en el 2022 y sigue, seguimos diciendo que los 80. ¿Cuándo viene el relevo? ¿Cuándo es la oportunidad? Es solo una pregunta que se vería hacer mucha gente que no se hace. Pues, antes de despedirle, nos gustaría escucharle un poco, y así le disfrutamos. Venga, pues nada, ¿qué nos tiene preparado? Pues voy a tocar el primer single, no, el tercer single de mi primer disco, que es el que da título, Noches en Blanco, que es una letra de Javi Cobretti, bueno, y un tema suyo. Y nada, pues así un abrazo, Javi, que suena muy bien el tema. Venga, pues adelante. Vamos allá. Una señal en el cielo me indicó Camino escondido directo a tu corazón Y viajé en el tiempo para salvar nuestro amor Y bajé hasta el infierno para entender tu dolor Quiero ser tu héroe de acción Rescatar tu cuerpo del dragón Como un espectro en tu habitación Veraré tus sueños siempre Nada es como el cine Mi vida pasa Escrita en un mal guión Nada es igual En el cine Noches en blanco Y días Sin color Johnny Lorca Muchísimas gracias Si no nos vemos antes El 24 en Cartagena Ahí estaremos Ahí estaremos Muchísimas gracias A ti Seguimos en contacto Bueno, despedimos a nuestro entrevistado El 24 en Cartagena Bueno, despedimos a nuestro